Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor internacional y esta tiene que ver precisamente con el nuevo bicampeón de la Fórmula E, Jean-Éric Vernier porque como sabemos Vernier confirma que se pensaría su regreso a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos parece que no le ha ido nada mal a Jean-Éric Vernier después de su salida a la Fórmula 1 cuando Helmut Marko y los suyos se decantaron por Daniel Richardo en lugar del francés cuando Mark Webber guardó el casco y se retiró de la competición bueno, tras su salida ha participado en la Fórmula E y en el WEC en la categoría del MP2 con G-Drive y bueno, también se ha visto en la versión europea que este fin de semana visita a Barcelona bueno, pero las declaraciones son, pero la noticia son las declaraciones en las que el francés acaba de revalidar la corona de los monoplazas eléctricos señala que se planearía su regreso a la Fórmula 1 si tuviera sobre la mesa una oferta de uno de los tres equipos punteros ofertas de la alemana Mercedes la italiana Ferrari y la austriaca Red Bull las dos primeras no parecen que vayan a darse pero la tercera si Gali no cumple con la expectativa del equipo del equipo austriaco no hay que descartarla y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao